El Junior de Barranquilla llegó a Barquisimeto para lo que será su partido de primera fase de la Copa Sudamericana en la que enfrentará al Deportivo Lara. A continuación vamos a escuchar algunas voces de este equipo colombiano. Bueno, muchas gracias y quería aprovechar para saludar a la gente de San Cristóbal, de compartir un año con el Deportivo Táchira, mandarles un abrazo desde acá y bueno, como decís, es un partido importante el día de mañana para nosotros. Es el primer partido de los dos que vamos a tener con Deportivo Lara y va a ser una final para nosotros. Venimos con esa mentalidad y la idea es poder nosotros dominar el partido y hacernos con el partido mañana nosotros. No, esperemos nosotros estar bien, esperemos nosotros estar bien, hacer un gran partido, hacer goles, sabiendo la importancia que tienen los goles de visitante y bueno, intentar ganar y irnos con buen resultado para Barranquilla. El Barquisimeto, bueno, lo que hemos conocido nos ha gustado, el estadio es muy bonito, lastima el estado del campo de juego que no está tan bien como está lo lindo del estadio, pero bueno, esperemos que mañana podamos hacer un buen fútbol en esta cancha y hacer un buen partido. La idea de nosotros es siempre, siempre el tratar de jugar bien al fútbol, el darle buen trato al balón, el de siempre dejar la mejor impresión en cada uno de los estadios donde vayamos, el tener la intención siempre de buscar el arco contrario para poder lograr esa posibilidad de gol, el saber que hay que trabajar bien tácticamente y obviamente lo más claro, respetar siempre el equipo rival que nos toque, tener mucha humildad en ese aspecto y saber de que el fútbol es dentro del terreno de juego, no fuera, así que con esa idea de respetar como te dije anteriormente y saber de que Deportivo Lara como nosotros en los últimos dos partidos hemos sacado buenos resultados. Es un buen equipo con un cambio de técnico que le ha dado la posibilidad de sentirse de una manera mejor, con una aficionada diferente, como te dije el ganar siempre te da el plus de sentirte motivado en todos los aspectos, tiene muy buen juego aéreo, tiene un buen desarrollo de juego, jugadores veloces e importantes en la parte de arriba y bueno hay otras cosas dentro de la intimidad que uno guarda para saber que podemos hacer a través de ello y poder sacar las mejores conclusiones. Por último, ¿qué le parece Barquisimeto y este estadio metropolitano hasta ahora? De antemano agradecerles de verdad la forma como nos han tratado en todo lado donde hemos ido y bueno obviamente venir a este estadio tan lindo, con ese marco tan importante donde te da una alegría inmensa de poder jugar al mismo, la cancha grande, ancha, obviamente hay un machicito en el aspecto y hay unos altibajos por su pasto que está corto y todo pero creo que no va a haber ningún inconveniente de que los equipos puedan mostrar buen fútbol. El partido iniciará a las 6 de la tarde. Desde Barquisimeto les reportó Alejandro Menéndez, Noticiero Meridiano. ¡Gracias!